Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, va bien Checopar. ¿Cómo te va, Bavi? ¿Cómo estás? Víctima como yo. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. No, vos sabés que yo no le veo como víctima. Y tampoco creo que sea ser víctima. Yo creo que forma parte de un formato que estalla de alguna manera frente a uno, por lo que uno moviliza. Yo diría que esto es la quinta, pero en vez de la quinta de Beethoven, es la quinta de Newton. ¿Viste? Que toda fuerza que vos haces en contra de una fuerza te tira para atrás. Es normal. Sí, pero lo que no es normal, y yo me pongo del lado mío, y me identifico con todos nosotros, es que nos prohíban trabajar, que nos escrachen, que amenacen los teatros. Eso no se vivió, se vivió nada más que en las peores épocas de la Argentina, en la época de la AAA. Pero ahora no, ¿viste? Realmente no podemos permitirnos no trabajar porque diez personas te quieren quemar el teatro. Lo que pasa también es que es bastante más complejo, porque antes salía desde el gobierno, o desde lo que tenía el poder, y después ahora es como el poder que tienen ciertas, que yo llamo patotas, porque, a ver, yo entiendo que uno tiene una trayectoria y todos los organismos de derechos humanos, no solamente ni las madres, ni las abuelas, ni nadie, tiene que tener coronita. O sea, en realidad todo el mundo, todo alrededor nuestro, es dudable todo lo que está alrededor nuestro, porque vos me decís que lo que pasa es que hay gente que no está comprometida políticamente, que yo la veo a Donafini, y yo digo, ellas son las madres. Digo, no, pues representa una parte de... Bueno, pero entonces, ¿con qué tengo que ser sagrado? ¿De qué es lo que yo no puedo hablar? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué es lo que me están quitando la libertad? Yo creo que a mí tiene más que ver con la libertad de decirlo. A mí me asusta eso, me asusta verla también a Carlotto, que tiene, que de alguna forma se puso de reina madre de una de las personas que hizo más daño a este país y que lo sigue haciendo, que es esta mujer la porosa. O sea, yo cuando saltó el primer problema, ahí en el 2013, que saltó todo ese quilombo, porque puse un tuit de María Cash, que empezó todo el quilombo, en la que saltó absolutamente decir que yo era un delirante y que yo era todo, fue ella. Más allá de lo que haya hecho bueno la gente, porque todo lo que se hizo y todo lo demás no creo que lo haya hecho solamente ella. No, no, ellas se apoderaron. Yo lo dije hace mucho, Alfredo. Ellas se apoderaron y ensuciaron los pañuelos blancos, Carlotto y Ebe. Son, para mí... A mí me da miedo, y yo todo lo que me da miedo lo quiero desmenuzar hasta que no me den más miedo. Vos sabés que yo le vi a Carlotto en la mesa de Mirta Legrán decir que había estado pocas veces con Cristina, un par de veces, y al otro día, pero al otro día de calendario, estaba aplaudiendo a Cristina en el Instituto Patria. Entonces realmente el grado de mentira y de cinismo de esta gente, que además tampoco estamos obligados a creerle. Si alguien le crea, le crea. Y todo es discutible. Como vos decís, viste, yo le digo a veces, si no te gusta lo que digo, no vayas al teatro. No pagues la... Y te cuento algo. Lo mío va más allá de lo ideológico. Pasa por lo económico. Porque yo banco a mis hijos con el teatro. Yo laburo de esto. Y no te pueden coartar en democracia la libertad de trabajo. No, no, eso es innegable. Eso es innegable. Pero forma parte también del servicio que vos le estás dando con el corazón a lo que vos haces. Mirá, yo siempre dije una cosa cuando me hablaron de Babi Echecopar. Siempre yo te lo voy a decir. Fuiste una de las personas que la gente no entendía del principio porque lo que haces es catch con las palabras. Catch, sabés que no se van a romper. Sabés que se van a doblar. ¿No? Y que sabés también que hay como una confrontación, pues si vos ves que es una confrontación que no llega a ser sangrienta. Que simplemente termina como dice Caradajean, ¿viste? O como le va Caradajean. Es una forma de entretenimiento también. Claro. Es una forma de entretenimiento también. Ahora, cuando en realidad la falta total de expresión por parte del gobierno, por parte de la gente que tiene que dar una bajada de línea directa de qué es lo que está pasando, hay un silencio absoluto. Nuestra voz, que es una voz que tiene que hablar, que habla de la disconformidad, pero no desde la depresión de la disconformidad, sino la acción. Llamó la más a la acción. Y la acción en realidad de la gente que quiere lo republicano es el cambio por medio de la vía republicana, no por medio de hacer un quilombo y romper todo y sacar toda la izquierda paga a la calle, a cagar a trompadas, a que caigan a trompadas a los diputados a lograr entrar a una ley. Cada vez que no saben que van a perder, se levantan todos a atacar a... Hola. Eso no es de mal perdedor. Eso es anticonstitucional. Vos sabés que el otro día fui a comer con Eduardo Ernequian. Recordábamos las épocas del canal de Dorisio Simonuti, cuando empezó Chachachá, Juan Castro, empezó El Ángel, y decíamos, se respiraba una libertad, una libertad de acción y de expresión, que, bueno, creo que este hombre era un adelantado en eso. Y yo pensaba que la democracia era eso. A ver, para que se corte. Se corte, ¿no? Se corta. A ver, mejorame la... Se puede mover. Sí, no te muevas que se me corta la llamada. Hola. Bueno, ¿quién? No, a ver, mejorame la llamada, Anita, por favor. Esperá, Alfredo, esperá que no se escucha nada. A ver si podemos mejorar la llamada. Vos sabés que Alfredo Casero va a estar participando el martes próximo en la Neumann. Neumann es una fundación alemán, se la conoce así. Con Pichetto va a estar Patricia Bullrich también, como oradores, expositores, ¿no? Y llamaba la atención, digamos, por la diversidad y porque estuviera Casero también. ¿Ah, bien? No porque estoy mal, sino, digamos, cómo se ha incorporado dentro de la necesidad de escuchar a alguien más de lo tradicional, con su opinión y, bueno, manifestando más cosas. Bueno, pero que vaya Casero, Pichetto y Patricia Bullrich es señal de pluralidad. Sí, pero bueno, pero ahí, pero después salen de ahí y te ponen facho. Es escuchar, ¿no? Escuchar al otro también. Ahora el 27 se va a presentar en, tengo entendido, en Posadas, con todo agotado ya. Todo agotado. Le van muy bien las presentaciones a Alfredo, le está yendo muy bien. Este, y te quería decir que el título de él, de la obra de teatro, no tiene nada que ver con la política. Él habla mucho, y hace hincapié en la muerte y se ríe mucho de eso, interactúa mucho con el público también. Alfredo, estamos al aire de nuevo, que se escuchaba mal. No, ahora te presentás, ¿dónde está en Paraná? En Misiones. En Misiones. ¿Y cómo viene eso en Misiones? Bien, 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 todo agotado. En Posadas. En Posadas. No, no está agotado. Yo te digo la verdad, no está agotado. Yo te voy a decir, yo nunca espero que haya demasiada gente a ver mis shows, porque vos lo verás también, que para la gente ir al teatro es una gran inversión en sí mismo. Obviamente. Y mucha gente no lo puede hacer ahora. Siempre te quedás con el gusto de darle poco por lo que pusieron. No, no, yo le doy siempre más. Siempre le doy todo lo que puedo, porque sé que invierten muchísimo, y uno tiene que, y uno tiene el nombre de uno en la, es la marca que vos tenés que cuidar. Claro, claro. Es nada más. La verdad es esa, sí. Si la gente viene, yo voy a estar feliz de la vida. Sobre todo Misiones, sobre todo Corrientes, que son lugares que yo he hecho unos shows increíbles, porque hace muchos años que estoy dando vuelta, haciendo mi show, siempre lo cambio y siempre lo voy a llevar. Después de muchos años voy, después de haber estado muy mal. Y voy a estar en Corrientes, en el Vera, y voy a estar en Misiones, que no me acuerdo cómo se llama el teatro. La gente de Misiones te va a estar esperando, realmente, porque es buenísimo. Sí, yo espero ir y matarlos, y que se olviden de toda esta porquería, porque uno lo hace para que... Yo lo hago, pero básicamente canto, yo canto, vuelvo a cantar. ¿Cantás muy bien? ¿Te acuerdas de algunos temas de Sandro? Cuando me estuve cagando muriendo, hace poco, me sentía muy mal, yo no sabía si me iba a morir o no. Decía, ¿qué no canté? Entonces ahora canto lo que no canté, a ver si todavía me cago muriendo, y no lo cante. En el auditorio del Montoya, ¿no? En el Montoya, sí señor, sí señor. Bueno, todo el mundo a verlo. Que es un lugar lindísimo. ¿Qué sentiste cuando te prohibieron, cuando te dijeron no vengas que hay despelote? Bueno, pero el pibe ese tiene, ahora tiene un quilombón, porque en realidad ha hecho un daño muy grande. Mirá. Ha hecho un daño muy grande. Es verdad. Ha hecho un daño muy grande gratuitamente, porque viste que mucha gente de la cultura y todo lo demás vivió mucho tiempo y vive mucho tiempo en la cultura. Entonces así. Ahora, lo que me resultó rarísimo fue la Universidad de Tucumán, en donde vos fíjate que los tipos dicen ser adalides de los derechos humanos. Y se levantó una obra de un tipo que se llama ¿De qué no se puede hablar? Porque el tipo dijo algo que a ellos no les gustó. O sea que ya no existe más. La idea de derechos humanos, porque el primer derecho humano es la libertad. Bueno, el juego de hacerse cargo, de apropiarse los derechos humanos, es una payasada que vivimos. Ya te diría que la culpa también la tiene Alfonsín. Desde ahí viene. Que usaron la palabra derechos humanos para hacer negocio. Para llevarse votos, para ser más bueno que el de enfrente. Es como la palabra facho. No dice nada. Me hace acordar a la época de la dictadura que te decían chanta y te cerraba la cuenta. Dice, ¿qué tal ese tipo? Escúchame una cosa, Babi. Escúchame una cosa, Babi. Tú y yo que somos personas elegantes, jamás en la vida hubiéramos estado en la Italia de Mussolini, atrás de Mussolini. Yo hubiera estado tranquilamente muriendo como los condes que los mataban a Mussolini. Obvio. Y bueno, hubiera estado de ese lado y hubiera estado feliz, y mi familia hubiera estado feliz de que un sorete como ese me hubiera matado frente a un pelotón de fusilamiento. Así que no me vengan a decir, uno es una persona fina y muere como uno se le antoja. Es verdad. Qué gran frase. Es verdad. Los muertos que vos matás vos están de buena salud. Y de izquierda tampoco. Porque de izquierda es que dejase joder qué es eso del Che Guevara, este país como Cuba que jamás en la puta vida exportó un puto clavo. No, bueno, pará, cuando hablan de Cuba, hablan de... A mí con mis vacas, déjenme a mí con mis vacas... Y mi campo. Y mi campo. Y mi campo. Vos sabés, el problema del kirchnerismo fue el mismo de Eva Perón. Es no poder insertarse en la clase nuestra o sea la alta. Claro, claro. Ellos porque son grasas, con plata, no pueden entrar y nos combaten a nosotros que tenemos herencia. Así es, che. Así es. Bueno. Alfredo, Alfredo, una pregunta. Te mando un abrazo. Pará, pará, que te quería preguntar el que... Una consulta. Después de Queremos Flan, que se armó tanto revuelo y demás. ¿De quién estás desilusionado porque no te bancó? Me bancó. No te bancó. Desilusionado porque no te bancó en esa. No, yo a mí no me... Yo no espero nada de nadie. No espero nada de nadie. Yo cuando digo las cosas las digo. Yo no tengo nadie que me banque. No me importa. Incluso también, hoy por hoy, el hecho de decir no somos boludos, no es solamente por lo del kirchnerismo ni la izquierda paga. Yo hablo efectivamente de que no somos boludos y nos damos cuenta de las cosas. Más bien que sean bien, bien piolas para jodernos esta vuelta porque no somos boludos y sabemos cuando nos están cagando ya. Ya entendemos cuando vemos lo que pasa en la plaza y ya vemos la gente. Ya vimos que no agarramos al gordo de la bengala y habían 40 tirando bengalas porque todos querían ser el gordo de la bengala. Ayer, 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 ayer se sabía lo que iba a terminar en la película cuando empezó, cuando entramos al cine sabíamos cómo terminaba la película. Ya no somos más boludos. Entonces no somos boludos. Entonces por eso mismo, porque no somos boludos. A veces miramos todo como con cierta misericordia para que pare esto, para que se termine esto. Claro, es verdad. Y después, Macri, será el próximo que vamos a mirarle bien el culo para ver si hizo las cosas bien o no. Obvio, eso es la democracia, el juego. No tenés la posibilidad de permitirle a nadie que gobierne, se llame Macri, se llame Cadorna, ¿entendés? Ese es el problema. El problema es que no podés querer voltear un gobierno en democracia, en un sistema republicano, el cual voy a dejar la vida por mantenerlo. Alfredo... Sí, pues si no, de lo que me digas, mirá, a partir de ahora vamos a matar bebés, vamos a matar chicos en la calle, vamos a ver a los Herodes, ¿viste? Todo el chico que tiene... y yo voy a hacer lo imposible para que eso no se haga. Sí. Y vos ves que, ¿entendés? Te vas a parar adelante, ¿cuánto? ¿entendés? Uno tiene que decir, yo sé que voy a estar del lado del palo que me pegan, no del lado del palo que pega. Pero todos estos actores, toda la gente que quiere estar del lado del palo que pega. Claro. Nosotros no podemos seguir adelante si no solucionamos los problemas que tuvimos, que fueron el robo sistemático y la falta total de justicia que hace que la gente tenga esa sensación que se muere la gente por eso. Nosotros somos los que vamos parados en el colectivo aunque los asientos estén vacíos por si sube algún viejo. Mira, sí, sí, yo, la verdad que hay una parábola que es clarísima del colectivo, que digo en los shows, que es este, que se sube un tipo cagado al colectivo y la gente le dice, oiga señor, usted está cagado, y el tipo te dice no. Entonces la gente dice, discúlpeme, yo estoy al lado suyo, ¿y por qué está al lado mío? Sí, porque este es un colectivo. Bueno, pero tiene otro lugar. No, no hay más lugar, sí, pero está cagado. ¿Y cómo sabe que yo me cagué? Y porque tiene la caca ahí. Ah, entonces, ¿alguien la puso ahí? El otro te dice, sí, la pudo haber puesto alguien, la verdad que sí, pero en qué momento? Usted no se dio cuenta y, no sé, yo perdí el conocimiento. ¿De qué hora a qué hora? No, no me acuerdo. Ah, vio, porque tiene problemas de memoria, dice el otro tipo. Y aparecen un montón de tipos a ver la razón del tipo que está cagado. Y mientras tanto, nosotros que somos, que laburamos. Se banca en la mierda del tipo. Se banca en el mismo colectivo la mierda del tipo que se está diciendo que no está cagado, cuando todos nosotros sabemos que está cagado. Esta es la verdad. Pato, Alfredo. No sabemos quién está cagado, no somos boludos. No, ya sabemos quién es ladrón, quién no es ladrón. Ya está, por más que no esté preso, a los ladrones lo tenemos identificado. Ya sabemos quién es ladrón. Claro, ya no se falta hablar más. Quería saber, Alfredo, Patricio Blanc, te habla. Buen día. ¿Cómo estás de salud? Y si tenés ganas de volver a la televisión, ¿no? Yo estoy bárbara de salud. La verdad que estoy bárbara de salud. Mejor que antes, porque aparte tuve mucho tiempo internado, entonces había quedado muy falto de musculación. Lo primero que se pierde es el músculo. Entonces, ahora estoy haciendo mucha actividad, lo que hace que me sienta mucho más fuerte y también mucho más liviano. Es una gran cosa. La he pasado muy mal, ¿eh? Yo... Te seguíamos, ¿eh? Te seguíamos. Sí, gracias. Y sí, muchas gracias. Pero eso sí, ¿eh? Estoy muy bien ahora. Alfredo, acá llaman de corrientes. Acá llaman de corrientes. Dicen que te están esperando, que vas a ser bienvenido y que gracias por... Por supuesto, Gerard, voy a estar por ahí. Eso está todo. Alfredo... Nunca me reí tanto como en corrientes, te lo juro. Nunca me reí tanto como en corrientes. Creo que en alguna ocasión, en algún Rosario o en Buenos Aires, también tuve momentos, así que me he cagado yo de risa. Pero en corrientes fue... Fue mortal porque no se esperaba nada y se empezaron a divertir. No sé, la verdad que ojalá vaya bárbaro. Alfredo... Es un camión de soda. Alfredo, ahora nos une una cosa, entre otras, del humor. Nos une que los dos tuvimos el borde de la muerte en un momento de la vida, ya de grandes, al borde de la muerte. Y lo que no entienden los que nos quieren quitar la libertad de expresión, es que cuando volvés de la muerte todo te importa un carajo. Claro, efectivamente. Eso es lo más... Mirá, yo toda la vida, antes de todo este quilombo, tenía una cosa que había leído que no sé quién lo dijo. Creo que era, no sé si Champollion, fue el que le dijeron, mira que si usted mete los dedos ahí va a haber una maldición. Viste que Champollion fue el que descubrió jeroglíficos y fue con Carter y Carnabon, fue lo que encontraron a Tutankamon. Le dijeron, mirá, vos te metés ahí y te va a venir... Y el tipo inglés dice, yo tengo la disponibilidad de un condenado a muerte, igual que usted. Así que yo tengo la disponibilidad de un condenado a muerte y de haber conocido lo que puede llegar a pasar. O sea, de haberlo tenido cerca, de haberlo vivido de esa manera. Que hay algo mucho más peligroso que una censura. Sí, es mucho más peligroso. Y una censura, estas censuras... Y ya voy a ver de qué manera hago para que se acuerden de que no se hace eso. Claro, te apoyo. Ya se van a acordar que no tendrían que haberse metido, porque en realidad no soy yo el que lo va a hacer pagar. Va a ser la gente y va a ser la realidad. Hay que ser paciente y misericordioso con toda esta gente que no entiende que el camino es otro. Un abrazo grande, Alfredo. Un abrazo también y muchísimas gracias. Gracias por estar. Mejor para ti, querido. Hasta luego y muchas gracias por el cariño. Chau, Alfredo. Gracias.